Hola, saludos desde Talpa, Jalisco, México, hoy 2 de febrero del 2023. Saludos, mi nombre es Jorge Luis Álvarez de Navegando. Pues va llegando una danza. Cuidado con el viejo del guitarrón. Estos son los quetzales de Puebla, parece que sí. ¿De dónde es la danza, oiga? Villa de Álvarez, Colima. ¿Villa de Álvarez, Colima? ¿Qué danza es? ¿Va, Zapache? Danza Pache. Esto no es Puebla. Villa de Álvarez, Colima. Juzio. Puede. Puede. Juzio. Puede. Zapache Zapache De Villa de Álvarez, Colima Un saludo hasta Los Angeles California Mi paisano, digo, sí, a mi tocayo, Jorge Ahí no me acuerdo, mi vecino Y Doña Emilia, son de Villa de Álvarez, Colima Colima Vamos a ver Bueno, toda esta peregrinación viene llegando desde Villa de Álvarez, Bolívar. A tan gran señor, a tan gran señor, tropas de María y Santa María, no desmayer nadie, vamos a salvarle, vamos a salvarle, vamos a salvarle, gracias a la niña, gracias a la niña, gracias a la niña de la tierra. Vamos a la danza. Bueno, nos estamos en la plaza, ya vamos, van a entrar al templo de esta peregrinación que viene de Villa de Álvarez, Colima. Yo también soy Álvarez, así es de que yo soy de Jalisco. Ahí está la iglesia, miren. ¡Gracias! 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 La peregrinación de Villa de Álvarez, Colima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.